Estamos comunicadas con Emilce Moller. Emilce, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aquí, ¿para dónde está la justicia? Estamos comunicadas con vos, programa de AM740, Radio Rebelde, Gustavo Rojas, Adrián Albor, Julián Denaro, y quien te habla, Susana Nasutti. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Antes que nada, pido disculpas porque estoy viajando, así que tengo cualquier interferencia, sepan disculpar que es por esto. Así que sí, estoy escuchando. Comprensible, comprensible. Bueno, mi compañero de radio, cualquier amigo y colega, ha dado una excelente introducción al tema, pero nada mejor que tú, para que nos hables y nos cuentes en la actualidad, ¿cómo te sentís? Para mí es un hecho que sigue conmoviéndome, a pesar de los años. Así que, te dejamos, te damos la palabra. Bueno, como bien decían, 46 años de aquel trágico episodio, y justamente estoy volviendo de la marcha en la Ciudad de La Plata que año a año llevamos a cabo, y realmente este año fue una marcha impresionante, creo que es una de las más grandes que recuerdo. Y es, yo digo que la Ciudad de La Plata me duele, me duelen sus paredes, sus calles, las ausencias se sienten mucho en esa ciudad. Pero estar en una marcha con miles y miles de jóvenes, con banderas, con cantos, con mucho peronismo, con chicos tan jóvenes, realmente es muy reconfortante, muy reparador, y con un hecho adicional que se hizo presente Ángel Kicillof en la marcha, y como le decía, el primer gobernador que vino a la marcha y que transitaba con los chicos, y al contrario, de otras veces con otro político lo que podía suceder era una estrella, vamos a decir, donde todos querían abrazarlo, y bueno, esas cosas se van construyendo, ¿no es cierto?, no son casualidad. Así que es la otra cara, desde un Estado que se reprimió, que cometió todas las atrocidades, que se saben, ahora un Estado que puede marchar junto con los miles de jóvenes. La verdad, Mirce, que hiciste una descripción realmente emotiva, ¿no?, y sobre todo que haya estado por primera vez un gobernador en la marcha, nosotros sabemos que has escrito algunos libros al respecto, y que considerás, ¿no?, y estamos de acuerdo totalmente, que estos hechos deben ser recordados de la manera que vos estás expresando en estos momentos, y todos los años, porque, primero porque forman parte de nuestra historia, y la historia más terrible de la Argentina, y segundo porque no debemos olvidar, ¿no?, debemos tenerlos presentes todos los días para no volver a cometer los mismos errores. Vos, en algún reportaje que hiciste, hablabas de libertad, hablabas del concepto de libertad, y queremos que nos hables un poco de ese tema, porque conectado con la realidad actual que estamos viviendo, ¿no?, ¿no?, exacto, bueno, en realidad escribí un solo libro, no fui tan proliferado, un solo libro, pero un solo libro, un solo libro que es importante, un solo libro que, y hoy varios chicos se acercaron y me preguntaron y en el discurso final que di en esa clase mirando miles y miles de jóvenes, por un lado le decía que el cuidado que hay que tener de las palabras, ¿no?, las palabras, o sea, las palabras tienen un valor muy fuerte, no son inocuas, ¿no?, ¿cierto?, y que bajo esa falsa libertad de expresión no se puede decir cualquier cosa, ¿no?, o sea, vivimos en una sociedad donde hay límites de las expresiones, hay límites éticos, hay límites morales, y que no me digan a mí que eso es falta de libertad de expresión porque yo puedo decirlo, que era falta de libertad de expresión realmente, ¿no?, que eso no es censura ni mucho menos. Entonces, trataba de resaltar eso, los dos modelos de país, que lo que es una dictadura y lo que es una democracia, una democracia que seguramente tiene falencias, tiene errores, que tenemos que tratar de corregir entre todos, pero se corrige con más democracia, ¿no?, con intentos de volver al pasado, ¿no?, eso es inaceptable y los hechos que han ocurrido, en especial el atentado a la vicepresidenta es una ruptura de ese consenso democrático que no podemos permitirlo. Mis compañeros tienen alguna pregunta para realizar, Gustavo, Adrián... A mí me gustaría, sí, sí, ahí estoy levantando la mano, Emilce, mucho gusto, mi nombre es Adrián... ¿Qué tal? Mi nombre, Emilce, mi nombre es Adrián Albor y lo primero que quiero hacer es pedirte perdón, como argentino, por lo que viviste, por lo que pasaste, yo tengo... no puedo, por favor que siga otro, por favor. Sí, adiós, que siga, ¿qué tal? Emilce, Gustavo Rojas te habla, yo creo que esta emoción espontánea y sentida de nuestro compañero Daniel Albor es la que tuvimos todos, él todavía más, yo recuerdo cuando empezamos a militar, esa película que recordaba a tus compañeros y nos quebró, digamos, de alguna manera, este... porque era muy fuerte lo que había ocurrido, ¿no? Pero, no salir de esta cuestión, sino adentrarnos en la realidad y los porqués de aquellas cosas que hoy parece que volvieron a ocurrir, Emilce, que creo que vos hiciste referencia, ¿no? las palabras, las palabras, se comienza con las palabras, ¿no? Porque yo recuerdo que se decía zurdo, se esto, lo otro, se empezó a demonizar de tal manera terroristas subversivos y después de repente pasó lo que pasó, la desaparición, la tortura, el secuestro. ¿Cómo ves esa situación aquella con esta situación? ¿Qué puntos de intersección? Yo creo que hay una marcada diferencia y ustedes que manejan las cuestiones legales y demás, lo van a entender bien, es que en aquellos años estas violaciones de derechos humanos tenían de parte del Estado, ¿no? O sea, que era el Estado el que cometía todos los atropellos, las vejaciones, los secuestros, y demás. Cosa que, bueno, de eso visitamos bastante. Hoy en día tenemos un Estado que amplía derechos, que se aplica a la Constitución, que, bueno, que es un Estado democrático, que nos cuida. Esa es una gran diferencia. respecto de algunas similitudes, es como decían muy bien Bosque, con las palabras y esta construcción de un falso sentido común empiezan a crearte un enemigo para el sometimiento. Y como los intereses que había en aquella época, porque nunca hay que olvidar que en realidad lo que había era una puja de intereses económicos, básicamente, que esa se mantiene absolutamente vigente hoy en día, bueno, en aquellos años necesitaron construir ese enemigo, esa subjetividad del subversivo y hoy se construye un enemigo que es este, bueno, los que somos del campo popular, los planeros, los kirchneristas y entonces, bueno, cuando vos construís un enemigo, entre comillas, bueno, al enemigo se le puede hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esas construcciones de ese enemigo y hasta dónde, primero con las palabras y, bueno, el tema es que hemos visto que no fueron palabras sino que pasan a los hechos y eso es el límite, ¿no es cierto? El límite que debemos tolerar. Así que hay que tener presente y como hoy decía y, bueno, justamente aprovechando este programa de cuestiones jurídicas que nunca más un contrato social, político de todas las organizaciones civiles que transitamos la democracia, de la dictadura a la democracia en un ámbito en donde no se dirimen los conflictos a través de las farmas, ¿no es cierto? Que no lo queremos nunca más. Por lo tanto, eso es lo que hay que sostener fuertemente. Sí, antes que hable mi compañero que está removido, haciendo referencia a esto último que decís y es una reflexión que quiero que también aportes, hace 14 años que le vienen pegando a Cristina especialmente antes de la desaparición de Néstor lo mismo, a los funcionarios que pertenecieron a los gobiernos de ambos y en algún momento se produce una reacción porque después de 18 años o menos de proscripción del peronismo histórico en algún momento algunos jóvenes tomaron las armas y yo creo que me parece que aprendimos la lección los que estamos militando en política y los que tenemos conciencia por lo que decías vos de que el contrato democrático del 83 era convivencia en paz y con digamos discusiones en el marco democrático y me parece que tendríamos que dar ese debate hacia la sociedad más que el tema discurso del odio que ya viene de casi 10, 15 años atrás y ahora pasaron a la práctica ¿cómo hacemos para hablar y creo que es tu testimonio el más valioso de ellos porque viviste aquello que quisieron y así vale la palabra demonizar dos demonios cuando el Estado como bien dijiste es el que reprimió que hizo desaparecer cuerpos y demás digamos ¿cómo ves esto? de que no ocurra lo mismo porque hay mucha provocación Emil se coincidimos ¿no? sí sí totalmente por eso me parece que de acá tenemos todos una responsabilidad civil quizás bueno en un día como hoy vas a tener una preponderancia pero mañana me convierto en una ciudadana igual que todos respecto de la responsabilidad civil de hablar de hablar en todos los ámbitos de hablar en el seno familiar de hablar en las escuelas yo a la escuela a los ámbitos educativos le doy mucha importancia porque es una gran formadora de jóvenes de ciudadanos y por lo tanto los docentes tienen que tener una gran responsabilidad que muchas veces se confunde con decir no nosotros no hablamos de política no, no es eso dejo de eso a nosotros a mí me parece que es muy sano que se hable mucho de política pero de política ¿no? de estas cuestiones que no son que estamos refiriéndonos no es política a mí me gustan los debates de ideas que fluyan los debates de ideas y que los docentes que no le tengan miedo a estas nuevas ideas que suenan a veces un poco este hasta negacionistas pero yo no puedo decir que un pibe de 14 años tiene una idea negacionista sino simplemente que está buscando contrastar la realidad que la historia que le han venido dando sus padres sus abuelos y demás la quieren contrastar con otras cosas o sea que es casi un acto de rebeldía eso entonces tenemos que encauzarlo bien ¿no? o sea permitiendo que se hable total nosotros tenemos tantos elementos a nuestro favor tantas verdades que hoy decía nosotros fuimos con nuestras verdades y construimos piezas jurídicas con nuestras verdades llevamos los juicios en fin tantas cosas que si todos los que repudiamos todos y todas que repudiamos la dictadura yo creo que hay un consenso mayoritario en nuestro país tomamos un rol activo con eso me parece que eso es la base necesaria para la construcción de un de un nuevo contrato social del nuevo nunca más envílse Adrián Albor de nuevo te pregunto ¿finalmente se consiguió el boleto estudiantil? sí, sí, sí se consiguió se consiguió y hoy esta semana Axel inclusive hizo una ampliación del boleto estudiantil a universidades de distintos lugares que todavía no lo tenían y bueno hizo esa ampliación o sea que todos los chicos hoy en día gozan de ese derecho y me parece que cada padre que ve que tiene un boleto el pibe y además bueno decirle ¿sabés por qué tenés esto? bueno pero habría que hacer lo mismo con el aguinaldo con las vacaciones o sea con cada derecho que tenemos no dejarlo pasar y de hablar por eso eso es hablar de política sanamente ¿cuándo se consiguen derechos? ¿cuándo te los quitan? ¿quién te los dio? ¿quién te los quitó? me parece que eso es hablar de política ¿no? no hay tantas anécdotas nefastas que se hablan Emilce la verdad que esta nota es altamente conmovedora tengo a mis compañeros bueno yo para poder hablar trato trato de ahogar las lágrimas pero tengo a mis compañeros llorando acá en la imagen así que no terminemos con algo más que felicitarte por tu tu valor y como dijo Adrián pedirte disculpas en nombre de todos los argentinos por lo que has vivido quisiera que terminen con una imagen de alegría porque yo me voy hoy con una marcha llena de chicas y chicos cantando cantando canciones por Cristina por la patria por la democracia y discurso y bueno vamos a quedarnos con esa imagen que es muy alentadora y es nuestro futuro así que muchas gracias 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 a vos Emilce Moller y te estamos llamando en cualquier momento muchísimas gracias no por favor gracias a ustedes gracias por tu deferencia hemos hablado con Emilce Moller sobreviviente de la noche de los lápices que también describió nuestro compañero y co-equiper Gustavo Rojas gracias